Miren esta noticia, dice, el Partido Popular se distancia de Vox y pone en líneas rojas no apoyarán el Senado y legalizar a Junts y Esquerra Republicana. El Partido Popular, como ya publicó de OJITIT, no quiere que la oposición a Pedro Sánchez se convierta en un circo en una seria advertencia a las excentricidades de Vox en el inicio de la legislatura. La primera línea roja la establecerá hoy en el Pleno del Senado al no apoyar la moción de la formación de Abascal para ilegalizar a Junts y Esquerra Republicana. Aunque esta mañana no se conociera si votarán en contra o se ascendrán la verdad que al final han votado en no. Pues ahí lo quiero preguntar, señor Simón, ¿usted cree que es una excentricidad, bueno, que Vox es un poco populista proponer la ilegalización de estos dos partidos en el Senado o el Senado tiene que ser ahora mismo, digamos, el principal evaluarte contra el golpe de Estado? En todos los sentidos, para parar la amnistía, para que la mesa del Senado retrase todo esto lo máximo posible, hasta el infinito y más allá, para hacer una proposición para ilegalizar estos partidos, claro, hay que hacer la acción política, no podemos quedarnos solos en las manifestaciones, hay que hacer acción política que vaya en consecuencia con las manifestaciones, ¿no? Yo creo que los políticos tienen que, y más los del Partido Popular, tienen que empezar a ver que toda la gente que sale a la calle sale por algo. Y una de las cosas por las que salimos a manifestarnos es para liberar un poco la frustración que tenemos de no poder hacer nada en primera persona. Una de las cosas que sí que puede hacer, como bien ha propuesto en este caso Vox, es ilegalizar a los partidos que quieren ir en contra de España, esto es muy fácil. ¿Por qué el Partido Popular no lo quiere hacer? Esto no es estar en un lado, en otro, no, esto es intentar defender nuestro sistema democrático. Y yo exijo a todos los partidos que les guste este sistema democrático y que te piden, vete a protestar a la calle, que desde las instituciones nos protejan y nos ayuden. Y como tú bien has dicho, la primera es el Senado. Porque estamos hablando que, lógicamente, el plan de Sánchez tiene varios talones de Aquiles. Uno es el Senado. El Senado puede paralizar y debe paralizarlo y hay que utilizar todo, porque lo que no podemos jugar nosotros es con las cartas marcadas y Pedro Sánchez con 50 barajas. Hasta que les hagan un póker, una escalera de color. Y además dejarle hacer. Exactamente. Y luego, lógicamente, está tanto ahí el Poder Judicial, que está enfrentado a Sánchez, que habría que utilizarlo, por ejemplo, con esa denuncia de la mesa del Congreso por preverificación, que sería otro as que tenemos en la manga, y tendríamos que también interactuar con el Consejo General de Poder Judicial y con el Tribunal Supremo con ese recurso posterior al Tribunal Superior de Justicia de Europa. Yo creo que esos son los talones de Aquiles que hay que machacarlos y llevarlo al máximo. Aparte, lógicamente, de que el Rey diera un golpe encima de la mesa, que sería otro talón de Aquiles de Sánchez, pero eso ya lo veo más lejano. Yo absolutamente de acuerdo. Es más, pondría encima de la mesa otra barrera que podemos tener los españoles de bien, que son la gestión de las comunidades autónomas. Ahí se pueden hacer también muchas cosas. Yo no es que... Esto no consiste en defender a Vox y criticar al PP o independiente. No, no, no. Yo creo que Vox y el PP tienen que ir unidos. Yo lo que les pido a los dos es que tienen que ir... Ahora tienen que ir unidos. Y no hay más. No puede haber fisuras. Y en no puede haber fisuras es que Cuca Gamarra o Feijó o Santiago Abascal, por sus egos personales, decidan ponerlos por delante antes que poner a España por delante. Entonces, todos a una intentemos trabajar, aunque intenten trabajar, en que esto salga adelante. Tú has dicho un montón de cosas, un montón de posibilidades que tenemos. Esto es como si los jueces, ahora mismo con la que tenemos, se ponen de lado. A mí me da igual que el juez sea de izquierdas o de derechas. Yo quiero que la ley se imponga. La ley se imponga. Los propios jueces ya han visto las orejas al lobo. Por lo menos... Pero hay que apoyar a los jueces, igual que aquí hay que apoyar a los dos. Y si alguno no quiere trabajar con esto, pues entonces no tendrá nuestro apoyo, por lo menos el mío, señores del Partido Popular. Gracias.